Después de cuatro semanas del atentado a la escuela de cadetes de la Policía Nacional, los estudiantes volvieron a las clases y Capital Noticias habló con el padre de uno de ellos. Nos manifestó que su hijo quiere ser oficial de la institución, pese a solo llevar dos días, cuando sucedió el acto terrorista y haber perdido a 22 de sus compañeros. Después de que la institución, la Policía Nacional, le brindó el apoyo psicológico y médico, él tenía la convicción de seguir adelante para brindarle sus conocimientos a un país, a una institución. Con estas palabras, el señor Edwin Cortés le deja claro al país que su hijo, de 20 años, oriundo de El Espinal, Tolima, quiere continuar, pese a que estaba dentro de la escuela el día del atentado el pasado 17 de enero. Aunque salió ileso, las heridas psicológicas quedaron, pero con el paso de los días fueron sanando. De parte de nosotros como familia, tuve el apoyo también emocional. El joven cadete se encontraba en un salón relativamente retirado del sitio donde fue detonada la camioneta bomba, que cobró la vida de 22 de sus compañeros. Fueron dos largas horas que su padre no supo de él. Yo lo miro a él un poco tenso, nervioso, pero es común. Y más cuando es un muchacho que solamente llevaba dos días en la institución y no estaba preparado para estos tipos de actos. Pero al reencuentro conmigo, él se siente alegre nuevamente. Edwin Cortés, que fue policía durante 22 años en el departamento del Huila, dice que hoy más que nunca siente satisfacción por la decisión de su hijo de continuar formándose como oficial. A parte de las decisiones que él pueda tomar como persona mayor de edad, yo me siento también satisfecho y orgulloso de que haya seguido el camino y el ejemplo de un padre que siempre le brindó a la institución un servicio muy importante. Cerca de mil alumnos reiniciaron clase en la Escuela Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá.